¿Qué es la Víctima? 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 Para no repetir y para poder no solamente debatir, sino construir el país que queremos. La verdad es incómoda, pero necesitamos poder escucharla y construirla desde múltiples versiones y por supuesto con la participación de las víctimas porque ellas tienen la historia de lo que mucho de este país desconoce. Hoy las víctimas anhelan que como sociedad unamos esfuerzos para que este conflicto armado se pueda solucionar de una vez por todas Y se garantice la no repetición Es la hora de que podamos renovar nuestros votos en este 9 de abril Poder también avanzar en este objetivo común que necesita la voluntad de todos y todas Estamos a tiempo de reconocer cuánto hemos perdido como colombianos y avancemos en un propósito común La justicia social, la reparación efectiva, no podemos seguir inertes a esta tragedia Y seguir aceptando mayor victimización para más ciudadanos y ciudadanas como una tragedia para esta generación y para las que vienen Yo estoy aquí, vengo de una comunidad indígena, quizás es histórico, de las primeras mujeres indígenas en el gobierno Yo tengo mucho que trabajar con todas las víctimas Pero también es la responsabilidad del Congreso ayudar a avanzar de verdad en lograr una reforma que permita hacer ajustes estructurales Para que la política de víctimas de verdad no sea un asunto que cada vez en las elecciones se prometa Pero que luego ya en la implementación no se cumpla Pero que la financiación que está desfinanciada antes de que llegara este gobierno Pues no se logre y ese es un debate necesario que requerimos dar también Y por supuesto, nosotros tenemos que escuchar y reconocer desde las voces de las víctimas No solamente el país herido, sino también el país que debemos ayudar a reconstruir Para que no haya más víctimas del conflicto armado Y por supuesto, nosotros tenemos que escuchar desde las víctimas del conflicto